y dios le bendiga querido nuestro canal youtube los que ustedes van a ver solamente le damos un gran saludo a todos el contenido del día sin que el canal que su canal youtube así que gracias a cada idea este vídeo al final vamos allá en nadie se lo puente ese vídeo de alimento que usted ve ahí es diferente al que yo uso este es granulado este viene en granito el que yo estaba usando que me regalaron viene en polvo pero éste viene granulado este me gusta mucho porque este compacta más el que yo estoy usando que aquel el otro en polvo es para crecimiento para cuando lo alevines es tan pequeño pero éste para engordes cada alimento hace funciones diferentes todos los alimentos no trabajan iguales o sea eso lo hacen los fabricantes porque los alevines cuando están pequeños lo que uno necesita es que tenga un crecimiento rápido es el alimento en polvo pero ya este granulado que es para pez adulto y semi adulto es para engordes eso es la diferencia de este alimento y el otro pero después el color es el mismo este se compacta mejor si yo le he hecho mira la colepa donde está este supo la batalla que nos dio la otra esa estamos casi echando todos los días yo lo he estado echando alimento inter diario pero ahora el alimento se lo estoy echando diario diario y un poquito ejemplo ese poquito como se basta vamos agarrar otro poquito aquí y echamos otro poquito esa vez que le tuvimos echando aguacate en estos días pero mire porque ellos le entran con mucho deseo a este tipo de alimento y no al aguacate bueno yo le explique que el aguacate era porque ellos habían comido pero como quiera no le entraron con mucha fogosidad porque el aguacate no tiene un olor a pescado a marisco porque todo alimento de peces tiene que tener el mismo ingrediente del pez que pescado o camarones cuestión que cuando ellos sientan el aroma le llame la atención porque tiene que tener un aroma y el reparto y era un chinán de gallo no se puede perliciar nada entonces aquí quiero mostrarle algo aquí a la pareja vamos a buscar un color luce vamos a escoger este aquí hay un guppy yo le dije en el vídeo pasado lo vi que mutó algo diferente pero vamos a ver mirenlo aquí se me escondió vamos a tirar un poquito de alimento ese guppy tiene el lomo de arriba usted sabe que tiene su valeta dorsal pero la valeta dorsal la tiene roja pero el rojo le sobresalió más en el lomo si le echo comida se me va a desaparecer voy a echarle comida para acá bueno a la buena de Dios vamos a ver vamos a ver si él viene si él se acerca imagínense entre tanto peces no se visualiza bien no lo visualizo bien no lo visualizo bien déjame ver si lo veo por aquí déjame ver si lo veo por aquí muy difícil muy difícil muy difícil muy difícil muy difícil detectarlo intentar todo el buppy vamos a ver aquí si está en este grupito no está en ese grupito tengo que soltarlo para acá agarrar otro grupito miren como están saliendo eso es lo que les gusta a los clientes guppies raro porque el cliente ya está cansado de lo mismo por eso yo le dije que cuando un guppie le pare tres especies diferentes es una ventaja hay muchos que no le gusta pero hay otros que le gusta que una sola hembra le paran tres variedades de guppies diferentes ahí usted se evita de comprar tres variedades tres variedades yo tenía unos guppies que me parían cuatro variedades de guppies que no son no son los igori son los grain platino que varían cuatro variedades diferentes vamos a agarrar este grupito tengo que sacarla de aquí y no es esta tengo que sacar esto de aquí los culpados son afrentosos se me cayó de las manos y creo que se murió porque no se menea déjame ver déjame ver porque se me cayó de allá arriba se ha golpeado se dio demasiado duro era un macho entiendas cuando una gente se cae de una altura está en en un 5% de probabilidad de que sobreviva un milagro de Dios y mire como se cayó esa cola de espada de esta altura se me cayó de las manos y no sobrevivió vamos a seguir echando de este alimento hay un alimento que le guste más este le gusta más que el de crecimiento ese le gusta más que el alimento de crecimiento este le engordes este pone las hembras a parís rápido porque ya yo lo he comprobado con las hembras mías ya lo vi ya lo vi se metió wow lo vi se me perdió se me perdió se introdució dentro del alimento lo vi y se me perdió dentro de todo ese alimento porque uno no es bueno que uno cuando un pey está comiendo no es bueno que uno lo mueva mucho le puede dar una indigestión y morirse los peces son delicados los peces son delicados no es como ustedes piensan uno se pone a moverlo y lo que le puede dar una indigestión y morirse pero si no puedo hoy subo mañana a verificarlo ese guppy va a ser bellísimo bello 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 no se quiere dejar atrapar déjeme ver aquí no una manina mire la nueva generación que viene subiendo de rodumbo mosaico mire ese padrote bueno voy a bajar después subiré echarle lo que es la vista a ver si la encuentro no había que bajar no había de otra no se dejaron atrapar mira como se está despegando otra vez el calentador mira como están estos con hambre mire como mire mire lo que le gusta ese alimento esto se lo comieron vamos a echarle esto a esto ya bueno queridos amigos de nuestro canal de youtube ustedes han visto la muestra que es lo que pasa con los peces cuando uno quiere sacarlo ya yo le he explicado eso lo vamos a ver en el próximo contenido que si la vamos a atrapar vamos a atraparlo en el próximo video si no sale la buena saldrá la mala esto todavía no se dejaron atrapar tampoco las hembras que están aquí mirela ahí se metió ahí abajo hembra con la cabeza blanca me tiran un juguetazo suave y hasta aquí ha sido el video del día de hoy intento fallido no 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 bueno ya lo aquí todo no 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 no